Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Desde la Secretaría de Salud y Acción Social queremos informar a la población este nuevo proyecto que ha presentado la trabajadora social, Marcela Elizondo. Ella se desempeña en el CAPS de Villa Vanelli y ha presentado un proyecto que ha denominado Controlemos el Sarampión. Ante los brotes reiterados en toda América Latina de la enfermedad del sarampión, decidimos junto a la doctora Sali llevar a cabo una charla que se desarrollará el día lunes 13 de agosto a las 13.30 horas. Invitamos a toda la población. También queremos recordar que estas dos semanas anteriores a la charla vamos a estar controlando las libertades sanitarias de todos los nenes del barrio y de la localidad de Maipú. Así que invitamos a la población a que se acerquen al centro de atención con las libertades sanitarias respectivas. Recordamos que la charla se va a llevar a cabo el día 13 de agosto en el centro de atención primaria de Villa Vanelli, ubicado en la calle Caquel, en Culi y San Martín. Y invitamos a toda la población para que participe. Música De cara al inicio luego del receso escolar, las actividades que se han llevado a cabo desde el consejo escolar y en forma conjunta con el municipio, más precisamente con la Secretaría de Obras Públicas, fue la refacción de los dos comedores, del comedor escolar centralizado que se refaccionó toda la cocina a nuevo, se instalaron mesadas, se realizó cañería de agua, se hizo el recambio de cerámicos, de bachas, de griferías. Esto, como comentaba en alguna otra nota, es una obra que llevó adelante el municipio con personal de la Secretaría de Obras Públicas, a quien agradecemos porque trabajaron denodadamente para que en estos 15 días el comedor pudiera estar totalmente refaccionado y poder dar inicio en este nuevo tramo del ciclo escolar. Y en otro de los lugares donde se llevó a cabo una refacción es en el comedor de la localidad de Las Armas, en el comedor del ZUM de la Escuela Número 13 y de la Secundaria Número 3. Allí se realizó una obra de mayor envergadura porque también hubo que cambiar lo que tenía que ver con el silorraso de la cocina, se hizo instalación de luz, de agua, cambio de mesadas, bacha, grifería, instalación de agua nueva, desagües cloacales también a nuevo. Y bueno, también allí el personal municipal de la Secretaría de Obras Públicas llevó adelante esta labor, como comentaba, en estos 15 días del receso. La verdad es que desde el Consejo Escolar estamos muy conformes y las escuelas también, porque esta es una obra que venía postergada por mucho tiempo y que tiene que ver también con lo que hace al funcionamiento de los comedores. Bueno, y en otro orden de cosas, en el mes de agosto, como una novedad desde el Consejo Escolar, se lleva adelante la inscripción al listado de aspirantes a porteros. Este año con una nueva modalidad donde los aspirantes deben ingresar a través de la página del ABC, los que ya tienen usuario y aquellos que no tienen usuario deben acercarse al Consejo Escolar. Sí, también por mayor información pueden acercarse al Consejo en el horario de 8 a 18 horas, de lunes a viernes. Habitualmente esta inscripción se realizaba en el mes de septiembre y bueno, con esta nueva modalidad, la provincia ha adelantado el calendario de inscripción para el mes de agosto y esta nueva implementación que se hace a través del portal ABC. Pero bueno, como les comentaba, cualquier inquietud que tengan, que quieran saber acerca de esta nueva modalidad, pueden acercarse al Consejo Escolar, donde van a ser asesorados por el personal del Consejo. ¡Gracias! ¡Gracias! Municipio de Maipú y Secretaría de Cultura presentan Maipú en Concierto 2018 25 de agosto, Débora Dixon Nació en Costa Rica y desde 1984 vive en Argentina. Desde sus inicios con la Black & Blues, banda a la que perteneció hasta su disolución en 2006, Débora Dixon ha mostrado una amplia diversidad musical que la ha llevado a poner el sello inconfundible de su voz en discos y shows de los más renombrados y variados artistas. Entre ellos, La Mississippi, Papo, Los Redondos, Los Ratones Paranoicos, Guilespi, Willy Croc, Indio Solari, Javier Malosetti, La Portuaria, haciéndole coros a su especial invitado, David Birne, Fito Páez, Joaquín Sabina, Botafogo, Luis Robinson, Patán Vidal y la lista sigue. Actualmente continúa desarrollando su interesante propuesta musical que abarca un repertorio inmenso en la fuerza y diversidad de la música negra. 22 de septiembre, Banana Puerredón. César Banana Puerredón, nombre con el que es conocido César Honorio Puerredón, es un compositor y cantante argentino de pop y pop rock romántico. Es autor de notables canciones como Conociéndote y No Quiero Ser Tu Amigo, entre otras. Su sobrenombre Banana proviene del nombre de la banda Banana, un famoso grupo de pop rock en español que él fundara y liderara en los finales de la década del 60 y principios del 70. La banda permaneció en el tiempo y terminó disolviéndose en 1984, iniciando César su carrera en solitario, durante la cual grabó 11 álbumes. Disfrutemos de esta velada inolvidable. Bienvenidos a Maipú en Concierto 2018. Todo ciudadano debe respetar las normativas de seguridad vial. Si ves líneas amarillas en los cordones, no estaciones, que respeta las sendas peatonales. Usar casco salva vidas. Cuando transites, siempre tenés a mano toda la documentación necesaria. Dentro de la ciudad, transita bajo los límites de velocidad. Los menores en el asiento trasero y con cinturón. Si ves, no conduzcas. Respetar las normas de tránsito hacen una mejor vida. Cuida y cuídate. Si ves a alguien desconocido o vehículo, llamanos. La seguridad la hacemos entre todos. El alumbrado público de Maipú se está renovando. Ya se colocaron 1.750 luminarias nuevas, 215 farolas ornamentales y son más de 300 luminarias en ejecución. Un 85% de la ciudad ya cuenta con esta tecnología LED, logrando un menor consumo, menor gasto de mantenimiento, mayor luminosidad, mayor seguridad y más vida útil. Una inversión total de más de 20 millones de pesos que iluminará a todos los maipuenses. Una obra que quedará para siempre. Felicitar a todos los empleados municipales, al equipo de servicios públicos que realmente se sigue viendo el trabajo que vienen haciendo y realmente todo, como siempre digo, desde el municipio. El Día del Niño lo festejamos en Maipú. Espectáculos musicales con tremendos grandulones, los payasos Pepote y Picaporte, meriendas, sorteos de bicicleta y muchos entretenimientos más. Los esperamos el domingo 12 de agosto a las 14.30 horas en el Club Independiente, municipio de Maipú. Municipio de Maipú. Maipú, sos vos. Bueno, a la mañana tenemos cursos de alfabetización digital 1 que está dirigida a toda la comunidad, pero especialmente a adultos mayores que comprenden cómo utilizar las computadoras, lo básico y estamos empezando a utilizar el programa UAR. Por la tarde hay dos cursos, uno de diseño gráfico 1, que vemos el programa PowerPoint y el Publisher en un poco más avanzado. Diseño gráfico 2, perdón, 1 y 2 tenemos. Y después tenemos alfabetización digital 2, que es un grupo de adultos y de adolescentes. Vemos el programa Word también, empezamos a ver Word, pero avanzado, con otras características. Es abierto, o sea, no hay un número, no hay una edad. Las actividades vienen de todas las edades y tratamos de que las actividades propuestas sean interesantes para las personas que concurren, pero son variados los grupos. Hay grupos que tengo nenes de 10, 12 años con adultos mayores. La alfabetización digital 1, sí. Lo básico, aprenderla, apagarla como corresponde, a usar la lectora de CD, cómo entrar a un programa, cómo buscarlo. Lo básico. Y después de eso, que ya lo hemos hecho, ahora estamos utilizando Word para que puedan escribir, redactar algo. Sí, la respuesta ha sido muy positiva, son muy cumplidores. Viene gente nueva todos los días a los cursos. Y sí, los adultos son los más responsables. Vienen siempre, están siempre interesados, preguntando. Bueno, pueden venir, acercarse, anotarse. El cupo es de 16 personas por cada grupo, pero donde se dé una baja, se inscribe a una nueva persona. Y ahora a mediados de agosto sale uno, se finaliza el de Diseño Gráfico 2 y se da inicio a uno de redes sociales. Bueno, queremos recordar a toda la población interesada, que desde la Secretaría de Salud y Acción Social, contamos con la tarjeta del Plan Más Vida, VISA Alimentos. Es una tarjeta destinada para aquellas familias en situación vulnerable, donde haya alguna integrante embarazada o con menores de 5 años. Pedimos a la gente interesada que se acerque a cada centro de atención primaria de la salud, que esté ubicado en su barrio, que lo hable con la trabajadora social correspondiente, que le va a pedir la documentación, que es muy sencilla a presentar, para que nosotros le podamos tramitar este beneficio. A través de este trámite pueden adquirir una tarjeta VISA, que en forma mensual, una vez que le den el alta, va a poder tener un ingreso mensual que puede ser destinado a distintas necesidades, ya sea alimentos, pañales y demás. Respecto a la documentación que tienen que presentar, es muy sencilla, es fotocopia del documento de la mamá y o del papá, fotocopia del documento de los menores de 5 años, y fotocopia de las libretas sanitarias, de las libretas de vacunas. Igual aprovechamos esta ocasión para que todo aquel interesado se acerque a la salita y se asesore sobre este trámite. Municipio de Maipú. Maipú, sos vos. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.